Hola, mi nombre es Diego García. Bienvenidos a este segundo vídeo de ideas claves de la unidad 2 del curso Cultura Maker en Educación, en el que seguiremos conociendo algunos de los aspectos más importantes de la impresión 3D. En este vídeo nos centraremos en el diseño de objetos en tres dimensiones y su posterior tratamiento para la impresión, al tiempo que conoceremos algunas de las utilidades más importantes de la impresión 3D, tanto en el ámbito de la tecnología como en la educación. Para imprimir un objeto en 3D es necesario que diseñemos previamente un modelo del mismo o que utilicemos algún escáner 3D para digitalizarlo. En la actualidad existe un extenso y variado conjunto de aplicaciones dedicadas al diseño en 3D para distintas plataformas y sistemas operativos, muchas de ellas gratuitas, que nos permiten realizar nuestros diseños. Muchas de estas aplicaciones tienen una curva de aprendizaje bastante baja, por lo que no necesitamos ser grandes expertos para obtener diseños con un acabado bastante aceptable. Una vez diseñado nuestro objeto en 3D necesitamos, a través de una aplicación de laminado, preparar el mismo para que tenga un formato apto para su impresión. Se pasa al lenguaje de máquinas de control numérico. Este programa genera el recorrido que la impresora debe realizar para crear el objeto tal y como lo hemos diseñado. Una vez que tenemos el archivo laminado, debemos enviarlo a la impresora para que lo imprima. Esto puede realizarse dependiendo de la impresora a través de una tarjeta SD, un dispositivo USB, vía wifi o con conexión directa al ordenador. Sin duda, la impresión 3D tiene en la actualidad una gran cantidad de aplicaciones, que abarca desde el diseño y prototipado de todo tipo de artefactos hasta la elaboración de prótesis para medicinas, incluso si utilizan materiales que son compatibles con el tejido orgánico y que pueden ser usados para algunos tipos de trasplantes. La hostelería es otro campo abierto a la impresión 3D, con la que se están realizando postres y modelados de platos que sería imposible realizar a mano. En la construcción también se ha abierto este campo con la creación de impresoras capaces de construir casas en un espacio corto de tiempo y haciendo uso de materiales reciclados. En cuanto a su uso en el mundo educativo, podemos decir que la impresión 3D abre un abanico casi infinito de posibilidades. De forma que puede utilizarse desde áreas como plástica, dibujo, tecnología, matemáticas, etc. donde puede ser usada como medio para construir nuestros propios diseños y prototipos a su uso en proyectos como una herramienta más para su desarrollo e implementación, permitiendo vincular los mismos aún más con la realidad. No olvidéis que podéis compartir vuestras ideas a través de las redes sociales.